Bueno mi gente, siempre agradeciendo su fiel sintonía, hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas y es que hoy cuento con la grandiosa visita de un doctor desde la ciudad de Los Mangos, Rivas y que madrugó muy tempranito para abordar el siguiente tema de suma importancia para usted, amigo televidente él es el doctor Joaquín Morales, cardiólogo, y vamos a hablar sobre la hipertensión arterial sus síntomas, sus causas y consecuencias la hipertensión arterial es lo que popularmente todos conocemos como la presión alta y para entrar en contexto en el tema le damos la bienvenida y los buenos días al doctor Joaquín buenos días doctor, bienvenido muy buenos días partamos desde el punto, ¿qué es la hipertensión arterial? claro que sí, muy buenos días, muy contento de estar acá contigo en este momento, en esta entrevista y la presión alta como tal, o la hipertensión es cuando las cifras de presión, como la palabra lo dice, están por encima de los valores normales pero que, en primer lugar, hay que definir cuáles son esos valores normales normalmente la gente maneja como presión normal el famoso 120-80 o sea, no nos salimos de ahí, que 120-80, la persona que tiene más de 120-80 es presión alta pero la realidad es que no, la realidad es que la presión normal es un rango que va de 90-60 como mínimo a 140-90 como máximo entonces, ¿qué significa eso? significa que todas las personas que tienen más de 140-90, esas son las personas hipertensas hipertensas, doctor, este tipo de síntoma o enfermedad o padecimiento es algo hereditario, es algo que algún alimento o algún tipo de producto lo causa bueno, hablando de la causa como tal, el 90% de la presión alta es esencial o primaria ¿qué significa eso? que no hay una causa como tal es decir, tenemos factores de riesgo, uno de ellos es la herencia es decir, si tu papá, tu mamá o tus abuelitos son presión alta las probabilidades de que usted también sea presión alta son bien altísimas pero, en el caso como tal, como que una causa en específico que la persona es presión alta por equio y emotivo no hay como tal pero sí se ha demostrado que el fumar las personas que tienen problemas del sueño que es un tema que me fascina, los trastornos del sueño, el insomnio fumar, las dietas calóricas las personas que usan suplementos excesivamente en el gimnasio las personas con sobrepeso, con obesidad tienen mayor riesgo de padecer depresión alta ahorita abordé un tema muy importante sobre la alimentación ¿qué tanto implica la alimentación en lo que es la hipertensión arterial? la hipertensión arterial en el caso de la alimentación está íntimamente relacionada para nosotros poder tener cifras de presión normales o cifras de presiones más bien bajas tenemos que tener una alimentación adecuada porque si nosotros comemos mal, ¿qué es comer mal? fritura, la papita frita, el chanchito, el cerdito, el chicharrón todas aquellas cosas súper grasosas, calóricas ¿qué van a hacer? nos van a llenar las arterias de grasa y esa grasa se va a ver reflejada en los exámenes de colesterol y triglicéridos altos entonces una persona con colesterol y triglicéridos altos es muy probable que va a desencadenar o va a desarrollar presión alta por eso es importante cuidar la alimentación Doctor Joaquín, ¿existe un rango de edad donde este tipo de padecimiento empieza a desarrollarse o a presentar síntomas? interesante pregunta porque hoy en día la nueva información científica nos ha cambiado el paradigma antes, cuando yo estudiaba medicina al inicio nos enseñaban en la escuela de medicina que las personas con presión alta eran mayores de 40 años oigan bien, mayores de 40 años pero eso estoy hablando desde hace 10, 15 años atrás hoy en día en la medicina, en lo que yo he aprendido de la cardiología he encontrado un grupo súper amplio de personas que tienen presión alta puedo decirles incluso que tengo pacientes tan jóvenes como de 20 años que ya son hipertensos o sea, de 40 años ahora yo tengo pacientes hoy en día que tienen 20 años que ya son hipertensos entonces ya no hay un rango establecido hoy en día podemos decir de que cualquier persona a cualquier edad puede desarrollar presión alta o sea, todos, todos estamos en riesgo ¿no existe un rango en sí? ya no, se ha cambiado totalmente porque antes sí, yo recuerdo que nos decían tenés más de 40 años entonces el riesgo que tengas presión alta es altísimo o sea, bien joven, el riesgo es bajo pero no, ahora hay bastantes personas jóvenes menores de 40 años personas entre 20 y 30 años que ya son presión alta sabemos que hoy en día, estimado doctor está lo que es la fiebre de los gimnasios en los jóvenes está esa fiebre de que ahora hay personas de que para obtener un mayor beneficio al desarrollar su cuerpo utilizan el exceso de energizantes el exceso de cafeína suplementos como pre-entrenamientos que se conocen que esto los conllevan a desarrollar una hipertensión arterial ¿eso a qué se deja? el sentido, la causa es que este tipo de sustancias son sustancias estimulantes y si nosotros tenemos demasiado estimulado nuestro corazón es decir, nuestro corazón está con demasiada adrenalina la adrenalina que va a circular en la sangre en ese momento nos va a subir la presión y eso nosotros lo hemos experimentado por ejemplo, ¿quién en algún momento de su vida que de repente está como ponchado, con sueño se toma una taza de café? porque la mayoría de los pre-entrenos de los pre-workout son sustancias con altos niveles de cafeína o sea, vos te vas a la etiqueta en la parte de atrás y lo primero que te sale es cafeína que es lo que menos leemos, por cierto ah sí, claro normalmente es pesma yo he visto en los gimnasios donde voy de que ni siquiera te dan el frasco sino como que el scoop te vas a llevar tu agua y ya te echan la cucharita entonces estos pre-workout o estas sustancias son altas en cafeína y lo que quiero decir es que si vos estás ponchado estás down, estás con sueño y te bebes un café hasta te puede dar taquicardia o sea, yo tengo pacientes en la consulta diaria de que se toman 4 o 5 tazas de café al día y te llegan con el corazón a todo meter o sea, están tranquilos así como estamos platicando nosotros y con aquel corazón a todo meter entonces aquel corazón adrenérgico aquel corazón lleno de adrenalina te puede subir la presión también te puede dar hipertensión doctor, dentro de la rama de la hipertensión arterial se escucha decir popularmente sobre una hipertensión silenciosa o una presión silenciosa en que consiste tiene algún rango familiar dentro de la hipertensión arterial para hablar de presión alta silenciosa como normalmente la gente la conoce o la hipertensión silenciosa hay que hablar de los síntomas eso es una pregunta muy frecuente que me hace el paciente ¿qué síntomas te da la presión alta? y la respuesta es generalmente ninguno y eso es una gran sorpresa para los mayores de los pacientes porque los pacientes te dicen dolor de cabeza presión en los ojos sensación de peso en la nuca sensación de dolor en la sien como que se te va a estallar la cabeza y es zumbido en los oídos chicharras correcto exactamente eso es lo que manejamos pero la realidad es que un poquito porcentaje de pacientes menos del 10% de los pacientes hipertensos tienen esos síntomas la mayoría no es decir el 90% de los pacientes hipertensos son presión alta silenciosa es decir nosotros podemos estar aquí platicando en esta entrevista podemos estar súper bien y de repente por fregar nos toman la presión y nos sale alta entonces ahí es donde la gente ah es que yo soy presión alta silenciosa no la mayoría de las personas el 90% de las personas que sufren presión alta son silenciosas es decir no les da dolor de cabeza no les da zumbido no les da chicharra no les da ningún síntoma ¿qué familiaridad tienen? sí ¿qué familiar? yo creo que sería la palabra ideal si no corríjame doctor ¿qué familiaridad tienen la diabetes con la hipertensión arterial? mira estas dos enfermedades son las dos enfermedades crónicas más prevalentes a nivel mundial y no te hablo solo aquí a nivel de Nicaragua te hablo a nivel mundial totalmente son las enfermedades crónicas más prevalentes es decir que generalmente vienen de la mano es raro hoy en día encontrar un hipertenso aislado o un diabético aislado generalmente son los dos el paciente diabético se vuelve hipertenso o viceversa el paciente hipertenso se vuelve diabético ahora ¿cuál es el peligro de esto? el peligro de esto es de que las dos enfermedades dañan el corazón y acordate que en materia de mi especialidad la cardiología lo principal para nosotros es prevenir el infarto ese es el objetivo fundamental de todos los cardiólogos entonces cuando yo tengo en la consulta un paciente que ya tiene antecedentes médicos de presión alta y antecedentes médicos de azúcar estos pacientes tienen alto riesgo de infarto y ahí es donde está la importancia y ahí es donde radica la importancia de controlar estas enfermedades es decir son enfermedades crónicas ¿qué significa eso? que no se curan pero se pueden controlar entonces un paciente con adecuado tratamiento para el azúcar un paciente con adecuado control de la presión alta tiene altas probabilidades de prevenir un evento cardíaco mayor en una situación de presión alta ¿cómo yo puedo controlar? ¿de qué manera yo puedo mantener mi presión en un rango normal doctor? bueno para mantener la presión la mayoría de las guías europeas y las guías americanas recomiendan el control adecuado de los hábitos y eso es lo más difícil porque la gente está acostumbrada a tomarse la pastillita bueno ¿qué pastilla me va a dar doctor? ¿cuántas pastillas tomo? ¿a qué hora me las tomo? eso lo hacen todos los pacientes lo que no hacen todos los pacientes es levantarse temprano para ir a hacer ejercicio lo que no hacen todos los pacientes es cuidar la dieta lo que no hacen todos los pacientes es dormir bien entonces si la persona come bien hace ejercicio duerme bien lleva un estilo de vida bastante activo no sedentario hoy en día ya ni siquiera estamos acostumbrados a caminar o sea agarramos el carro de un lado para otro nos bajamos o agarramos la ruta entre menos caminamos mejor entre menos caminamos mejor y ya se nos está olvidando el hábito del caminar del moverse entonces las personas que caminan que se mueven que comen bien que duermen bien son personas que cuidan su presión son personas que van a tener niveles de presión más controlados más normales con respecto al peso al peso puede una persona con exceso de peso tender a tener este tipo de padecimiento más consecuente si las probabilidades de que una persona con obesidad tenga hipertensión son altísimas por lo que hablábamos al inicio recordar que al inicio te decía de que una persona con una alimentación calórica altos en colesterol altos del triglicérido va a subirte la presión entonces igual una persona con obesidad una persona con bastante sobrepeso va a tener más problemas de presión alta ahora no es regla acuérdate que al inicio de la entrevista te decía que no hay una causa no significa que todos los pacientes gorditos son hipertensos pero la gran mayoría sí la gran mayoría tienen el riesgo entonces por eso se manda al que el paciente adelgase que baje de peso a que controle su alimentación para prevenir este problema algunas recomendaciones cotidianas doctor que uno debe de hacer en casa o debe practicar en casa para mantener una presión normal y estable bueno la primera recomendación que yo le doy a todos mis pacientes traten de dormir bien o sea hoy en día hay una relación fundamental entre el sueño y la presión alta la segunda lo que hablamos siempre comer bien y la tercera moverse ser más activo agarrar menos menos ruta el carro parquearlo más largo caminar un poquito más si tienes unos minutitos ponerte a correr a trotar por último agarrar una cuerda a veces la gente se queja del espacio entonces les digo yo agarren una cuerda salten 5 o 10 minutos y van a ver una gran mejoría y van a evitar muchísimo estos padecimientos otra cosa ya para ir saliendo de la entrevista otra preguntita doctor cuánto usted recomienda que yo debería de irme a chequear la presión tenga o no tenga presión alta las guías dicen una vez al año al menos en pacientes de 40 años o más una vez al año y esto es importante recalcarlo ¿por qué? porque como hablábamos la presión es silenciosa siempre o en la mayor parte de los casos entonces las personas pueden a veces me sorprendo pacientes con 200 o más de presión altísima y ellos no sienten absolutamente nada entonces al menos una vez al año vayan al centro de salud vayan a la farmacia o compren su aparatito tómense la presión y se van a dar cuenta cómo andan eso es una muy muy importante recomendación que hay que hacerle a toda la gente excelente tema doctor un tema súper amplio súper súper popular que da muy seguido en toda la población nicaragüense e internacionalmente como lo decía doctor por favor antes de ir terminando esta grandiosa entrevista sobre este tema compártanos sus números dónde está situado dónde lo podemos encontrar y dónde podemos abordar más temas como este claro que sí nosotros tenemos ubicada la clínica en Rivas en el departamento de Rivas nuestros números ahí están en pantalla en este momento lo pueden ver hago contenido también para nuestros pacientes en las redes sociales a través de la página de clínica cardiológica doctor Joaquín Morales que de hecho estamos transmitiendo también y agradezco el espacio para decirles a nuestras personas que nos escuchan que muchas gracias y la idea es que este tema se difunda para ayudar a más y más personas a mejorar sus problemas de salud excelente doctor muchísimas gracias por este tema abordado yo sé que aún quedaron muchas dudas muchas preguntas que igual esperamos que nuestros amigos televidentes se pongan en contacto con el doctor Joaquín para salir de cualquier duda o cualquier pregunta e interrogante que tenga con respecto al tema vamos a quedar hasta acá con el segmento de recomendaciones médicas mientras seguimos con más por el otro lado del estudio chau